¡Hey! ¿Qué rollo, compas? Aquí el reportando de su compa Chay. ¡Comenzamos! Racita, racita, bienvenidos a un nuevo video. En este video, amigos, les voy a compartir un poco de la convivencia que vamos a tener el día de Navidad en familia en general. Ahorita no es Navidad, amigos, no es Navidad. Y ahorita estamos a lunes apenas. Pero les estoy compartiendo de una vez, de hoy lunes, porque hoy voy a ir a hacer las compras de los regalos. Porque hicimos un intercambio, amigos, entre familia. Pues el Watsi, la mamá del Watsi, la Toretto, la hermana del Watsi, mi mamá, la señora de la Loma también está incluida en este cotorreo. Pero nadie sabemos a quién le vamos a regalar. Hicimos papelitos, amigos, y cada quien saca un papelito. Y cada quien saca un papelito y... Chitón, chitón. Nadie sabe a quién. A ver, doña Silvia, ¿usted a quién le va a regalar? ¿Y qué te importa? ¿No se dice? ¿Y tú, Dani, a quién le vas a regalar? Breves, pues ahorita me voy a dirigir al centro. Voy a ir a comprar los regalos porque esta persona que me tocó regalarle... Ay, no, es batalloso. Es batalloso encontrar un regalo, pero bueno. Por aquí les voy a estar dejando la pondita de la persona a la que les voy a regalar. Ahí es para que la chequen. Y pues bueno, amigos, yo me voy a dirigir a lo que es el centro. A comprar algunos regalos. Y ya que compré los regalos, amigos, les seguiré contando. Así es que, vámonos. Plevada, plevada. Pues ya fui. Ya fui a comprar los regalos, amigos. Aquí los tengo conmigo. Qué chingada, cómo duré allá en el centro. Pero bueno, racita, guachen. Este regalo va a ser para la persona que me tocó en el intercambio. Este rojito, Greth. Ahí está. ¿Cómo me aparece la presentación ahí? ¿Qué será? ¿Quién sabe? Quisiste poner la decoración de la casita esta. A huevo, huevo. Y este otro regalo que tenemos por acá. Este regalo es para mi papá. Solamente me faltan mis sobrinos, mi mamá. Bueno, me faltan varios. Esto es lo que le voy a grabar. Nomás ahorita. Porque es cuando fui a comprar el regalo del intercambio. Ahora sí, no se peguen sus pantallas. Porque ahora sí les voy a grabar hasta que llegue la Navidad. Hasta el día del evento. Hasta el día del bailongo. Y nenguit. Y nenguit. Hasta el día que andemos en chinga bailando aquí. Y que ya llega el momento de dar los regalos. Así ahora sí. Ahí se va a saber quién a quién le va a regalar. Y cómo está el cotorreo. Así es que nos vemos en Navidad. Vámonos. Compas, compas. Pues ha llegado el día. Hoy que es 24 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es Navidad, ratita. Ahora sí viene el ochilo. Pero les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar algo. Miren, 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 miren. Lo que me voy a poner el día de ahora. Les voy a decir algo. Me compré este suétercito, amigos. Que es el suéter más caro que me he comprado en mi vida. Nunca he tenido un suéter así. La gente está muy perro. Estoy muy contento. Y quiero agradecerles a todas las personas. A todos ustedes. Quiero agradecerles porque esto es posible. Gracias a ustedes. La verdad. Estoy totalmente contento. Porque a pesar de que me compré este suétercito. Gracias a todos ustedes. Porque gracias a ustedes. También pude comprarle regalos a toda mi familia. La verdad, eso nunca había sucedido. Nunca le había comprado yo regalos a mi familia. Esta es la primera Navidad que hago eso. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Y esto es posible gracias a ustedes. Pero bueno, nos vamos a cambiar. Y ahorita que esté cambiado, nos vamos a estrenar este suétercito. Así es que, ¡vámonos! Plebes, pues ahora sí ya estamos por acá, por la casa de doña Silvia. Ahora sí, miren, miren. Ahora sí, miren. Suétercito, ¿qué me compré? ¿Qué es su pan con crema? ¡Qué bonito! ¿Qué de mal caro? ¿Usted aquí? Ah, güey, que está ahí. No, pueden poner la parriona esa de lasador, guache. La empezamos a poner aquí, está el carbón. Bueno, plebes. ¿Qué es todo la verga, Miguel? Pues no. No, hombre, mira el guachi. Hay un cagadero, la vez. Esa madre se pone antes, güey. Pues ya sé que se pone. Eh, güey, no que tú eres cabrón para eso y aquí está desfragando la raza. Mira, vamos, güey. Plebes, pues ya estamos aquí con la familia. Aquí nos visita una hermana del guachi. Nos visita. Oh, nos visitamos nosotros a ella. Ellas están en mi cama. Mole de gorro. Te puede decir que uno no regala nada. ¿Eh? Aquí nada más prepara un rico guacamole. Aquí tenemos a mi... ¡Amá! ¿Qué hermosa vienes el día de ahora tú? Mira. No, sí. La Navidad hace milagros. Ay, a ver. Ay, a ver. Aquí tenemos a la... Ay, pariente. Ay, ay, esa luzona. ¿Cómo dice? Nicté. No. Ni sé. Ah, ni sé. Dice. Yo pensaba que sea nicté. Aquí nos visita también mi sobrino. Este es mi sobrino. Este es gallo, mira. Que no te vergüenza, loco. No, hombre. Aquí nos visita también. ¿Quién nos visita también aquí? En esta noche. Mi carnal. El guachi, a Nicté, mi mamá, a Cruz, la Fer. ¿Y usted quién es? ¿Usted es el policía? Checa, guachi, le guí la primera carne, Che. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué sobrador? Ni qué compa Roj, ni qué ver, ni... Dile, da alguna palabra al compa Roj, Roja. Tú. El compa Roj va a pasar a pelarme el boli. Ay, así. Pon la parrilla a la verga. Así, así, quítale, pasé. Que mala quesadilla a la verga. Ay, échale a la verga, échale a la verga. Ay. ¿Tú quién eres, mami? Esta hermosa es mi sobrina, ¿verdad? Esta hermosa que tenemos aquí... ¿Qué hace? Le hiciste la raza. Saluda a la raza. ¿Qué reyos? Es sobrina del guachi. Ya tiene novio, güey. No se apunten a la verga. ¿Qué ves? Pues aquí andamos ya con la familia. Falta lo bueno aquí. Falta que llegue la hora para hacer el intercambio. Porque guachi. Guachi, en el pinaje, ¿quiren, eh? Bastantes regalos tiene este pino. Bastantes regalos. Pero bueno, plebe. Como vayan pasando las cosas aquí con nosotros, les seguiré documentando cómo está todo este pedo. Así es que, hace rato nos vemos. Vámonos. Mi papá, mi papá, ¿dónde quiere colgar la piñata, guachi, plebe? ¿La piñatona? En Guasab, así la colgamos, hijo. ¿Dónde? En Guasab, estación Lomoseca. ¿Tú viste aquel? No, verga, es la piñata y sabe caer a la verga. No, ya que no mueva hasta mañana. Un chingazo de la piñata. ¿Qué va a tratar, guachi? Un chingazo de la piñata se cae. Para allá, güey. Un chingazo para allá y le... A ver, a ver. Le cayó el pe en la cabeza. Y la gira el demás. No, 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 no. Así, 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 así. Vamos, 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 vamos. Plebes, pues ya comimos, comimos bien rico. Ahora, pues prosigue ya a quebrar la piñatita, ¿no? ¿Qué hora son ya? Ya en Merito y llegan los intercambios. Media hora. Media hora, plebes, y vienen los intercambios. ¿A quién le vas a regalar? ¿A quién le vas a regalar? A mi tío, no, a mi tío. Que le pena lo más duro, que le pena lo más duro. Y que pase, Fer, que es muy duro. Viejo payaso, ¿verdad? Viejo payaso. Bebes, faltan media hora para ya... No va a haber abrazo porque el COVID no lo deja. Pero bueno, media hora y hacemos los intercambios. Fer, ¿a quién le vas a regalar? ¿A quién te tocó? Es un secreto. Nadie quiere decir. No, ahorita que se llegue la hora de la verdad. Mi mamá, tú mamá me pegaste un parazo en la cabeza, güey. Me pegó un parazo en la cabeza. Mamá, tú ahorita le dijiste al Fer que no hayan de su talla. ¿Eso qué quiere decir? Mil, que me tocó un macho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Anda de pedo? ¿Anda pedo? ¿Anda pedo? Me tocó un macho. ¿Anda pedo? ¿Hay cuatro? El Fernando 34 es todo lo que es largo. Hay costurera que cortan. Mamá, ¿de cuánto es el regalo? Mil quinientos. ¿De mil quinientos? Se fue palo. Oye, mi mamá la... ¿Era de quinientos, güey? Le mintió a la mi tía, güey. Es el más bajo, es el más bajo. Es que tú le dijiste que era de mil quinientos. Mira, pues. ¿Eh? ¿De mil quinientos? A mí me tocó un regalo de mil ochocientos treinta pesos. Bernie, está bueno. ¿Dame el teléfono a ver? ¿Dos trescientos? ¿El qué? ¿Dos mil trescientos? ¿Dos mil trescientos? ¿Dos mil trescientos qué? ¿Dólares? ¿Dólares qué? ¿Por qué? ¿Por qué cosa? ¿El regalo? ¿Pues te voy a regalar? No, pero... Ay, ay, ay. ¿Le crees, le crees? ¿Y no me la acá? ¿Y no tengo MW? ¿Eso? Ahora, a ver. Ay, a Dani. Saluda a la gente. Hola. Eso. Pégale, 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 piñata, Daniel. Ahí, para grabar. Para grabar. No pierdas el camino. Porque si le pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una. Ya le diste una. Ya le diste una. Tampoco un palazo. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Bravo, bravo. Así que la Emily, sigue. No se quiere dormir porque está esperando que vengas. Esa que sigue es mi sobrina, la más hermosa. Vámonos. Toma, ¿qué tal es? Tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno. Ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. No, 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 no. Mira, 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 ya se. Ya se va mejor. Ya se fue un dos hinchado ya. A tu madre. Sigue, sigue, sigue la fer. Dale, María. Eso. Dale, dale. No pierdas el pino. A tu madre cae al pelo. Él vino tu pelo. Aguasala. Ya, ya estuvo ahí. Y ya. Vamos a cerrar la piñata. Y pues le voy a grabar hasta que hagamos el intercambio. Así es que no se espere su pasada que se va a poner muy perron. Le da miedo la cámara al morro. mira el morrito este ¡El niño el niño! ¡A ver! ¡Me toca a mi! ¡Me toca a mi! ¡Me toca a mi! ¡Me toca a mi! ¡Ay a verga! ¡Agarro el salchichón! ¡Dale, dale! ¡Sigue a fumar! ¡Dale! 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 dale cruz espereme cruz yo me voy espereme un conon agarre un conon agarre un conon dale 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 el mozzi sigue el yossi el yossi puro serichurro el yossi los dulces los dulces se acuerda los dulces los dulces los dulces AHHHHHHHHH OHHHHHHHHH La greña La greña La greña Pare loca mi amada Vamos a guardar y vamos Mira 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 Dos paletas trae nomas ¿Qué hago Dany? Dos paletas Valió Iro 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 El Yossi Hay quien grabar ya A ver, vamos a ver Quien agarró mas regalos Iro Iro Yo también Yo también A ver Por acá Tenemos muchos dulces Eso Melly Tiene una silla también ¿Tú no piste nada? El Yossi El chorizo A ver Dany Más 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 Continuamos plebada Plebes Hoy ya son las 12 Feliz Navidad Feliz Navidad A todas las personas Que están viendo este video Feliz Navidad Feliz Navidad Hoy La tronadera La tronadera de fuentes Feliz Navidad Feliz Navidad Cuenta la cámara a todos los que me den abrazo Feliz Navidad 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 a todas las personas que nos ven Que siguen a la Guachapora Feliz Navidad para todos Feliz Navidad 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 Estamos dando abrazos a todo el mundo Feliz Navidad Feliz Navidad patrón Feliz Navidad 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 cualquiera por todo el amor del mundo, es por un pedacito que yo tuve, un pedacito del alma que yo parí, y pues lo amo y me tocó el de mis 500, es 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 el de mis 500, que lo abra, que lo abra, que lo abra, Jajajaja vamos, calcetita puma, ay jajajaja muchas gracias ahí como yo, a ella me tocó una persona, que la quiero mucho La estimo mucho porque me hago consejos, wey Porque yo siento que sus consejos Se han sido de corazón, pues Es a mi compa fea ¡Ey! ¡Le quito los huevos! ¡Ey! ¡Ya no voy a leer! ¡Arriba! Es grande ahora ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Viva Gloria! Venga, tuve ese regalo de mi auto Esta chila esta cajagüeta, bien verga Este regalo es una persona muy especial Y esperemos le guste y lo pueda usar Liz, este regalo es para ti ¡Venga! ¡Azume! ¡Bravo! Un abrazo, un beso ¡Beso! Ya no tengo lágrimas Estamos mirando la caja para lo que trae ¿Es en serio? ¡La cajuna! ¡La cajuna! ¡La cuantikume! ¡No! ¡No! ¡No se aceran los mentiras, chavaca! ¡La cuantikume! ¡Cofiaros! ¡La cuantikume! ¡Venga, la cuantikume! ¡Venga, la cuantikume! ¡Qué rollo plebada! Buenos días para todos. Les digo buenos días, pues porque ya estamos en otro día. Ayer ya no les grabé más. Pues la neta nos entretenimos jugando ahí juegos de mesa. Pasarla bien, pasándola chilo. Y pues ya no les grabé más. Espero que les hayan pasado muy chingón. Feliz Navidad nuevamente para todos, la verdad. Muchas gracias por su apoyo. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Hasta aquí les voy a dejar este video. Espero les haya gustado la convivencia que tuvimos entre familia. La neta que me la pasé muy chingón. Me la pasé muy chingón. Me gustó, me gustó mucho. Y pues espero les haya gustado este gran video. Ya saben, si les gustó el video, piquenle más en el botoncito de like. Suscríbanse al canal. No se olviden activar la campanita. Hacerle como el padre. Tin, don, tin, don. Ya saben que yo soy su compa Chay. Bye. No se olviden activar la campanita.